Es maravilloso tomarse un descanso y sentarse a degustar la mejor cerveza del mundo. Durante milenios la cerveza ha representado y sigue representando muchas cosas. La bebida para una celebración, para hacer amigos, un tónico tras un día duro, incluso un alimento nutritivo. Pero la cerveza no se hace sola. Surge de una embriagadora combinación de ciencia, sudor e imaginación. La mayor producción de cerveza sale de San Luis, la sede en Missouri de Anheuser-Busch. Sus instalaciones producen el 12% de toda la cerveza del mundo. Quizás hayan oído hablar de su cerveza más emblemática. La cervecera de San Luis tiene capacidad para producir unos 16 millones de barriles de cerveza al año. 117 litros por barril, multiplicando... Es mucha cerveza, no hay duda. A pesar del tamaño de las instalaciones, los cerveceros siguen haciendo cerveza. Convierten cereales en bebida gaseosa de baja graduación. Lo primero es la cebada malteada. La malta es lo más importante y lo más abundante de la cerveza. Se puede maltear otros cereales, pero la cebada se considera el mejor cereal para hacer cerveza. Maltear la cerveza consiste en remojar el grano en agua caliente hasta que comienza a germinar. Lo justo para activar las enzimas que convierten el almidón en azúcar. Cuando el brote está a punto de salir del grano de cebada, lo tostamos. El tueste ayuda a determinar el sabor y el color de la cerveza. También detiene el proceso de conversión del azúcar, que continuará bajo condiciones más controladas en la fábrica. Este es el depósito de malta remojada. Aquí es donde realmente comienza la fabricación de cerveza. Es la primera vez que se mezclan el agua y el cereal. Sirve, una vez mezcladas la malta y el agua, para iniciar el proceso de extracción del almidón y las esencias de la malta. Comenzamos a unos 42 o 43 grados y poco a poco aumentamos la temperatura para maximizar la conversión de enzimas de almidón en azúcar. ¿Por qué es tan importante? Porque la levadura convierte el azúcar en alcohol y dióxido carbónico durante la fermentación. La levadura de cerveza no puede utilizar el almidón, solo se alimenta de azúcar. En la receta de Budweiser, la cebada malteada se combina con otro cereal no malteado, el arroz, que se utiliza por sus azúcares y también para suavizar el sabor de la cerveza. Una vez que la cebada ha entregado todos sus preciados azúcares, hace un último sacrificio. Las vainas forman un filtro perfecto por el que la mezcla azucarada y espumosa, que se conoce como BORT, se dirige hacia la caldera. Como pueden ver, hierve con mucha fuerza. Se emplea mucho vapor para hervir la mezcla. Mientras hierve durante una hora, más o menos, ocurren cosas importantes. Primero se esteriliza la mezcla con calor. También toma un cierto color durante este proceso. Comienza a precipitar y eliminamos algunas de las proteínas del BORT, que más tarde podrían enturbiar la cerveza. Mientras hierve, se añade el sabor más característico de la cerveza. El lúpulo. La humulus lúpulus, una planta oleaginosa de olor acre pariente del cannabis, proporciona el toque amargo tan característico de la cerveza. Mucha gente no sabe que el lúpulo es en realidad la flor de una planta trepadora de hoja perenne, cuyas flores desprenden un aroma. Tanto ese aroma de lúpulo tan característico como el sabor amargo. El lúpulo es el verdadero sabor de la cerveza. En Anheuser Busch, los maestros cerveceros catan las diferentes variedades de lúpulo en forma de infusión. Lo mismo hacen con el arroz. Prueban el agua. Y también los diferentes estados del BORT mientras se convierte en cerveza. Muy limpio. Una vez que el BORT hervido se ha filtrado, está listo para dejar la parte caliente del proceso y entrar en la fría, donde comienza la fermentación. Primero, el tubo que conduce el BORT caliente pasa por un intercambiador de calor parecido a un radiador gigante, donde 638 placas de metal enfrían rápidamente la mezcla. Esta rapidez es crucial para mantenerlo libre de bacterias contaminantes que estarían encantadas de devorar tal cantidad de azúcar. Pero este festín se reserva para un invitado especial. La levadura de cerveza. Bueno, sin levadura no habría cerveza. La levadura es un organismo vivo que obtiene su energía de la fermentación del azúcar. Son organismos unicelulares que consumen el azúcar y lo convierten en alcohol y dióxido carbónico. El alcohol le da la chispa a la cerveza y el dióxido carbónico le da el gas. Y aquí es donde ocurre todo eso. Esta es la cámara de fermentación principal. Aquí tenemos 37 tanques que convierten aproximadamente 700.000 litros de cerveza cada uno. Cada día llenamos unos 5. Se mantienen bajo un riguroso control de temperatura y un riguroso margen de temperatura. Utilizamos glaicol para ayudar a enfriar el fermento durante este periodo. El glaicol está a un grado centígrado y lo controlamos todo para asegurarnos de que el tanque permanece en un margen de 2 grados de su temperatura ideal. El sistema de refrigeración contrarresta el calor producido por la fermentación. Gracias a la tecnología sabemos lo que ocurre. Transmisores de temperatura, monitores del crecimiento de la levadura y cosas así. Pero lo que es más importante es el sabor final de la cerveza. Un trabajo duro, pero los cerveceros de todo el mundo están manos a la obra. En este punto la levadura ha duplicado o triplicado su tamaño. La levadura se retira mientras avanza el proceso de filtrado. Tras el mágico proceso de fermentación que dura de 5 a 7 días, se bombea el líquido a uno de los 378 tanques del depósito refrigerado de la fábrica. Cada uno de estos tanques alberga 456.000 litros. Una vez trasladada aquí, la Budweiser se almacena durante 21 días. Durante ese tiempo se desarrolla el sabor, la maduración y también la carbonización natural. Tras los 21 días bajo presión en el depósito de envejecimiento y el filtrado final, la bebida dorada fermentada se ha ganado el nombre de cerveza. Pero la presión no disminuye mientras el producto es bombeado a uno de los tres recipientes herméticos, latas, botellas o los venerables barriles. La cerveza sale del depósito 19, que es el definitivo, hacia un tanque de equilibrio. Y luego la llevamos a una bomba que se encarga de llenar los barriles de abajo arriba, asegurándonos de que todo va bien. Esta máquina puede llenar mil barriles cada hora. Una impresionante cantidad de cerveza, es cierto, pero la cerveza de barril representa sólo el 10% del negocio de Anheuser-Busch. La mayor parte de la cerveza se destina a la cinta transportadora de botellas, que llena hasta 1.300 por minuto, y la rapidísima envasadora de latas, que llena unas 2.000 por minuto. Más de cinco paquetes de seis latas por segundo. Cuando abres una de estas, destapas miles de años de historia de la cerveza. Nadie sabe cuándo se fabricó la primera cerveza. Podría haber sido en la selva amazónica, o quizás en Nueva Guinea, donde ya se cultivaban cereales fermentables hace 10.000 años. La primera evidencia física de una bebida alcohólica basada en la cebada, data del 3.500 a.C. de los mercaderes sumerios en el actual Irán. Analizamos un gran recipiente de cerámica de este yacimiento, que contenía un compuesto llamado oxalato cálcico, que es muy característico de la cerveza de cebada. El interior de la vasija sumeria era estriado, quizás para capturar ese oxalato cálcico, un residuo que incluso los fabricantes actuales han de eliminar de sus recipientes. Esta pequeña innovación nos da una pista de la importante cultura de la cerveza en el Antiguo Oriente Próximo. Una de las cosas que hace a la cerveza tan valiosa y tan necesaria para la civilización es que se trata de un pan líquido. Era una manera de almacenar el cereal, fermentarlo, añadirle alcohol. Estabilizarlo para que la gente pudiese consumirlo en un periodo de tiempo mayor. Existen evidencias de que fue la cerveza y no el pan lo que llevó a estas culturas a aprender a manejar los granos de cereal, lo que los condujo a la civilización. ¿Qué fue antes, el pan o la cerveza? Si tuviésemos que elegir una respuesta, ¿cuál sería? Hay razones prácticas para creer que era cerveza lo que buscaban cuando comenzaron a cultivar algunos de estos cereales. Una de ellas sería que su valor nutritivo aumenta cuando pasa el proceso de fermentación. Y también está el hecho de su efecto embriagador, que no hay que menospreciar, porque para nuestros antepasados se trataba de una especie de misterio. La fermentación también era un misterio, pero los sumerios y otros de los primeros fabricantes de cerveza descubrieron que añadir miel, dátiles o uvas ayudaba a desencadenar el proceso. Uvas, dátiles, higos, etcétera, pueden contener mucho azúcar, lo que atrae a los insectos que transportan la levadura. Porque esa levadura tan importante en la fabricación de cerveza no se traslada por el aire. Tiene que ser transportada de un lugar a otro por un insecto o mecánicamente. Mientras que hoy la cerveza es considerada una bebida masculina, los que la fabricaban en la antigüedad eran mayoritariamente las mujeres. Tal era el caso en la capital de la cerveza de la antigüedad, Egipto. Tiene unos 4.000 años y procede de una tumba. Lo que vemos aquí es lo que ha ocurrido hasta hoy en lugares como Perú y África, incluso en los países escandinavos. Una mujer inclinándose sobre un cesto. Este cesto está encima de una vasija de fermentación. Los egipcios presionaban pan semicocido a través de cestas que usaban como tamices y lo mezclaban con agua en las vasijas de fermentación. Obtenían una pasta que o bien contenía levadura ya utilizada o bien fermentaba espontáneamente. El antiguo Egipto era una sociedad obsesionada con la cerveza. La bebida se producía en cantidades enormes y se utilizaba para todo, desde pagar a quienes construían las pirámides a la alivación ritual cuando se depositaba en las bocas de los muertos. Los ricos eran enterrados junto a los utensilios en miniatura para fabricar cerveza, como estos, asegurándose así de que dispondrían de su alimento vital por toda la eternidad. El propio símbolo de la comida era una jarra de cerveza y un pan redondo. La ciudad de Palashium, en el banco nordeste del delta del Nilo, se dedicaba por completo a fabricar cerveza en cantidades industriales y con una variedad de 50 o 60 cervezas que se transportaban en barco incluso hasta la India. Era y para mí sigue siendo la capital de la cerveza de todos los tiempos, dejando pequeña incluso a Múnich. Pero pese a ser una importante industria durante la antigüedad, el arte de fabricar cerveza todavía estaba empezando. Los decretos reales, los monjes y los científicos cambiarían para siempre la naturaleza de la cerveza. La fábrica Dogfish Head en Delaware es completamente actual. Pero algunas de sus recetas se remontan a los orígenes de la cerveza. Uno de sus productos es el Toque Midas, una bebida inspirada en una fiesta que se celebró hace 2.700 años. El Toque Midas se fabrica con ingredientes basados en los residuos de algunos de los recipientes para beber, enterrados junto a un reifrigio de la edad del hierro. No estamos seguros de que sea realmente el Rey Midas el que está en esa tumba, pero la época coincide y sabemos que existió un Rey Midas y es una tumba tan rica que tiene que ser la de un miembro de la familia real. Utilizando espectrómetros de infrarrojos y cromatografía de gas, el antropólogo Patrick McGovern determinó que los residuos encontrados en estos recipientes procedían de una bebida alcohólica hecha a base de cebada, cerveza. Trabajó con San Caligioni y su equipo de cerveceros para resucitar y embotellar la antigua cerveza. El Toque Midas contiene azúcares extraídos de cebada malteada, así como miel y zumo de uva moscatel, y también contiene azafrán. Es como un líquido traído con la máquina del tiempo. Podemos decir que es genial saber que esto es con lo que experimentaban y disfrutaban nuestros antepasados. La cantidad y el tamaño de los recipientes sugieren que los muertos no eran los únicos en terminar tumbados. Para los que solo querían probarlo, había recipientes de un litro como este. Pero otros de mayor categoría o mayor sed podían utilizar la variedad de dos litros que tengo aquí. La sed de cerveza tendió a acompañar al cultivo de cereales desde Oriente Medio a Europa, donde renació el arte de fabricar cerveza. A lo largo de la Edad Media, a la cerveza se le añadió una mezcla de hierbas llamada gruit. Terminó siendo controlada por la iglesia, que otorgaba licencias, ya que contenía hierbas como mirto de pantano, milenrama y otros ingredientes que la iglesia mantenía en secreto. La cerveza era el sustento del pueblo. Como su agua había sido hervida y las hierbas habían sido esterilizadas con alcohol, era mucho más sana que el agua. Era segura, sabía bien y alegraba el espíritu ante la peste negra o cualquier otra horrible amenaza que acechase a la vuelta de la esquina. Era algo muy importante. Una tradición cervecera que se mantiene hasta hoy desde la Edad Media se puede contemplar aquí en la fábrica Weinstefan de Freising, Alemania. El hecho de llevar fabricándola desde el año 1040 le ha otorgado el título de fábrica de cerveza en activo más antigua del mundo. Esta fábrica y esta región de Baviera han presenciado muchos de los más importantes cambios de la cerveza, lo que quizás incluya el primer uso de la causa de su característico sabor, el lúpulo. Sabemos que el uso del lúpulo ya era bien conocido en el siglo VIII. Se utilizaba aquí y también en el monasterio de Weystefan. El día de la cosecha, Frank Pfeiffer y Albert Eisenman, que cultiva lúpulo, inspeccionan el legendario lúpulo de Hallertau. Vaya, cuando lo abro se puede ver dentro la vaina amarilla. Es una semilla de lúpulo que contiene los componentes amargos de lúpulo. Muy frescos. La introducción del lúpulo marcó un antes y un después en la fabricación de la cerveza. El lúpulo es un conservante natural. Evita que ciertas bacterias dañinas arruinen la cerveza. Gracias a él, los fabricantes pudieron confiar en algo más que el alcohol para conseguir que su cerveza durase. Así podían hacer cerveza con menos malta que pudiese llegar más lejos. Y ocurrió algo más. Los bebedores de cerveza medievales llegaron a apreciar el sabor amargo del lúpulo que equilibraba el sabor dulce de la malta. En el siglo XVI, en Baviera, el lúpulo ya era algo imprescindible. Han de saber que tenemos una ley especial para fabricar cerveza en Alemania y más especialmente en Baviera, que se llama Rhein-Heis-Gebot. Fue decretada por los duques de Baviera en 1516. Solo se nos permite utilizar malta, lúpulo y agua. La Rhein-Heis-Gebot, o ley alemana de pureza, fue la primera ley de seguridad alimentaria. Es más rigurosa en Baviera, donde el uso de granos no malteados, como el arroz, el maíz o cualquier sabor añadido, están estrictamente verboten, prohibidos. Siglos más tarde se emendó la ley para incluir un cuarto ingrediente, la levadura, una vez que la comprendieron. Weinstefan, como muchas otras fábricas de Centro Europa, comenzó siendo un monasterio. Durante siglos, los monjes fueron los innovadores en la fabricación de cerveza. Los monasterios eran lugares de estudio, así que en ellos se mejoraba la tecnología de la cerveza para conseguir un producto mucho más consistente. Descubrieron rudimentarios intercambiadores de calor, cómo mejorar el funcionamiento de las ollas, cómo distribuir mejor el calor, cómo controlar el calor de la mezcla. Los monasterios producían y bebían cantidades prodigiosas de cerveza. A pesar de su maestría, los monjes y otros cerveceros medievales todavía la fabricaban a tientas. Aún tenían que descubrir que la levadura era un organismo vivo. Pensaban que había un espíritu de la cerveza que la fabricaba. Ya en el siglo XV, los fabricantes de Baviera y Bohemia la almacenaban en frío. Lager significa almacén en alemán. En cuevas de los Alpes o en bodegas llenas de hielo. Con el tiempo percibieron un cambio en la cerveza. Cuando las almacenaban en bodegas, la cerveza adquiría con el tiempo un sabor más suave. Lo que ocurría era que la levadura Lager, que se mantiene activa a bajas temperaturas cuando se la tiene en condiciones de aislamiento, crecía hasta formar colonias. Y terminaron fabricando una cerveza que era más suave y menos afrutada que la ale. Y así nació la Lager o cerveza rubia, todavía hoy el tipo de cerveza más popular del mundo. Mientras que la levadura flotante Ale es un organismo que fermenta mejor a temperaturas templadas a unos 20 grados, la levadura Lager fermenta en el fondo del barril y aumenta sólo a baja temperatura, a unos 4 grados y medio. A mediados del siglo XIX, el sabor suave de las Lager era mayoritario entre las cervezas europeas. En las islas británicas, sin embargo, imperaba el sabor más fuerte de las Ale, lo mismo que ocurre hoy. Tanto en Inglaterra como en el continente, la fabricación de cerveza y su tecnología se hicieron más precisas. El termómetro permitió afinar la temperatura desde la mezcla hasta la fermentación. Y el hidrómetro permitió controlar el nivel de azúcar gracias a la gravedad. Al final del día, controlaban el resultado y tomaban una muestra que flotaba en el tubo. Cuanto más azúcar tienes en el bort, más alcohol vas a producir. Cuando se toma esa muestra y se obtiene mucho azúcar, lo empuja hacia arriba. Al final de la fermentación, cuando el azúcar ha desaparecido y ya hay alcohol, esto empieza a hundirse. En 1842, en la ciudad bohemia de Pilsen, la nueva levadura que fermenta en frío y los modernos hornos para tostar la malta con mayor precisión, dieron lugar a una Super Lager, una nueva cerveza dorada conocida como Pilsen, que llegaría a inundar el mundo. La cerveza Pilsen es el resultado, en la familia de los Lager, de la alta tecnología que se desarrolló a partir de 1800. El color de esta cerveza se debe al uso de granos de color muy suave y el control de temperatura que los fabricantes consiguieron a finales del siglo XIX a escala industrial. Y es el padre de nuestras cervezas americanas tipo Pilsen que tanta gente disfruta hoy. La cerveza americana, un tema polémico. Pero una cosa está clara. En el siglo XIX los cerveceros americanos cambiaron la industria para siempre. El largo y a menudo tempestuoso amor de los americanos por la cerveza comenzó en 1620 en las aguas que rodean Plymouth Rock, cuando los pasajeros del Mayflower hicieron un descubrimiento alarmante. Los peregrinos no pretendían llegar a Massachusetts. Sabían que el clima era malo. Querían ir más al sur. Pero, como escribió William Bradford, su cronista, tenemos que desembarcar. Los víveres escasean, especialmente la cerveza. Así que los peregrinos pararon en Massachusetts a tomarse una cerveza. Los recién llegados no conseguían que la cebada creciese bien, así que hicieron cerveza con lo que pudieron. Hicieron cerveza con la sidra de las manzanas. Los nativos americanos les enseñaron a hacerla con maíz. No disponían de cebada, así que utilizaron otras sustancias fermentables, como la fructosa de la calabaza o la melaza de la caña de azúcar. Y eso es lo que usaban como fermento base. Y en vez de lúpulo, utilizaban pícea. La cebada y el lúpulo terminaron por crecer en el Nuevo Mundo y los fabricantes de cerveza americanos se extendieron con las colonias. Naturalmente, las cervezas más comunes eran ales inglesas, fuertes y con mucho sabor, incluyendo una nueva il de malta oscura tostada conocida como Porter, que se convirtió en la favorita de George Washington. Muchos de los padres fundadores fabricaban cerveza. No solo Samuel Adams. George Washington nos dejó su receta de Porter en la Biblioteca Pública de Nueva York. Thomas Jefferson fabricaba su cerveza en Monticello. James Madison la fabricaba en sus propiedades y propuso crear una fábrica nacional de cerveza subvencionada por el gobierno. Cuando el conflicto con los británicos era ya inevitable, la cerveza estaba preparada para cumplir con su deber patriótico. Las tabernas, tal y como dijo Daniel Webster, fueron los cuarteles de la revolución. ¡Gracias! ¡Vamos! Cuando los hijos de la libertad querían celebrar una reunión, el método que utilizaban para reunir a la gente era abrir un barril. Algo que todavía hoy se hace para reunir a una serie de personas. Los hijos de la libertad no estaban solos. Las milicias de los pueblos tenían un día establecido para adiestrarse, pero la gente no acudía al adiestramiento. Sin embargo, cuando llevaron un barril para abrirlo al final de los ejercicios, consiguieron una mayor asistencia. Las ales inglesas de los tiempos de la revolución dieron pie a un nuevo paso en la fabricación de cerveza americana a partir de 1830, con una gran influencia de los alemanes y los checos y su puntera tecnología para fabricar cerveza. Estos nuevos inmigrantes llevaron con ellos las técnicas del viejo continente y poco a poco las extendieron hacia el oeste. Detroit, Chicago, Milwaukee, San Luis e incluso Colorado. Hacia 1805 los nuevos cerveceros llevaron a cabo innovaciones que conducirían a una nueva etapa en la fabricación de cerveza. Pero antes se produjo la refrigeración comercial, que utilizaba amoníaco líquido para conservar el hiero indefinidamente. De repente, los fabricantes de Lager podían olvidarse de las cuatro estaciones. La refrigeración artificial les permitió fabricar cerveza durante todo el año, sin tener que envejecerla en cuevas, ya que ahora podían envejecerla en cualquier parte. Adolphus Busch fue el primer fabricante que adoptó esta tecnología. A partir de 1870 también fue pionero en utilizar el vagón refrigerador, que introducía el aire del exterior y lo hacía circular continuamente a través de grandes cámaras llenas de hielo. Un sistema nacional de neveras mantenía un flujo constante de hielo en los trenes. Hacia 1880 los barriles de cerveza fría podían viajar de costa a costa, sobre todo con la ayuda de otra innovación. La pasteurización fue la otra innovación importante que Adolphus Busch introdujo en la industria cervecera. La pasteurización es un proceso sencillo que consiste en calentar la cerveza paulatinamente durante un corto periodo de tiempo y volver a enfriarla. Gracias a esto se puede detener el crecimiento de la levadura, lo que permite conservar la cerveza. Antes de eso la cerveza salía de la fábrica y normalmente se estropeaba enseguida. La botella de cerveza también se consolidó en esta época. Ciertas innovaciones en la industria del vidrio permitieron controlar con precisión el tamaño de las botellas. Antes de eso, los fabricantes tenían que emplear a gente que las embotellase a mano. Y la última gran innovación, que pese a su pequeño tamaño tuvo una gran importancia, fue el tapón de la botella. Una pequeña pieza de estaño y acero que permitió a los fabricantes tapar la cerveza embotellada sin tener que emplear un ejército de personas para poner tapones. Las máquinas podían ponerlas muy fácilmente, lo que permitió a los fabricantes distribuir sus cervezas por todo el país. El final del siglo XIX fue la era dorada de la fabricación de cerveza en América. En 1880 había 2.300 fabricantes, pequeños y grandes. Los cerveceros americanos ganaban medallas de oro en concursos de cerveza de todo el mundo. Las cervezas americanas estaban entre las más respetadas del mundo. Los fabricantes americanos hacían lagers o cervezas rubias ricas con mucho sabor. Los varones germano-americanos de la cerveza, hombres como Fred Pabbs, Joseph Slitz, Fred Miller y Adolfus Busch, construyeron salones y jardines cada vez más elaborados en busca de una versión americana del Gemmigdrich. ¿Y con qué cerveza? Con Lager. A finales del siglo XIX, la Seil casi habían desaparecido y la cerveza Lager era la apropiada para el clima americano. Era una cerveza más suave, más ligera y durante los cálidos veranos americanos la gente prefería naturalmente este sabor más suave y ligero que saciaba su sed. Pero tan rápido como la tecnología y la cultura se habían combinado para crear la edad de oro de la cerveza americana, la política y la mala suerte conspiraron para acabar con ella. La Primera Guerra Mundial provocó un fuerte sentimiento anti-alemán. Muchos de los cerveceros americanos eran de origen alemán y las cosas se pusieron difíciles. Y además estaba el mayor reto al que nunca nos hemos enfrentado, la prohibición, que ilegalizó la fabricación de cerveza. Cuando se abolió la prohibición en 1933, el número de fábricas de cerveza americanas se había reducido a 160. La gran depresión, la sequía y por último el racionamiento de cereales durante la Segunda Guerra Mundial hicieron que sólo los más tenaces fabricantes mantuviesen el negocio. Y cada una de estas calamidades afectó a la propia cerveza. Los fabricantes tenían menos materias puras con las que trabajar. Así que la cerveza se convirtió en algo diferente. De cuerpo un poco más ligero, de sabor un poco más suave. Empezaron a utilizar cosas que conocían desde el siglo XIX como el arroz para suavizar su sabor y eso cambió el sabor de la cerveza y la forma de beber de los americanos. A mediados del siglo XX, la reputación de la cerveza americana había acusado el golpe. Pero otra revolución estaba en marcha. Las pequeñas empresas y los fabricantes caseros se pusieron manos a la obra. En las décadas de prosperidad que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la generación que había servido en Europa y más tarde la generación del baby boom, regresaron al continente a hacer turismo y probar las exóticas cervezas europeas. Hacia los años 60 el fenómeno ya había comenzado. Pero no todos estaban satisfechos con las cervezas europeas, especialmente cuando las desembarcaban de enormes contenedores calientes. Los primeros pasos de una nueva generación de cerveceros americanos se dieron en San Francisco en los años 60. Fue cuando Fritz Meita se hizo con una cervecera en horas bajas que estaba especializada en ese producto, que no era demasiado popular. Al mismo tiempo regresaba el entusiasmo por los nuevos sabores. Meita compró la ruinosa cervecera Encore que llevaba en activo desde 1896. A finales de los 70 y principios de los 80, la cervecera Encore era rentable de nuevo y abrió el camino a muchos otros pequeños fabricantes. Otra historia con final feliz surgió en una ciudad de la costa este donde la industria cervecera casi había desaparecido. La primera vez que vine a esta fábrica, aquí en Boston, me enamoré de ella. Era como un karma. Y pensé, quiero montar mi propia empresa en esta vieja fábrica porque me recordaba a las fábricas de cerveza a las que había ido cuando era un niño. Grande, de ladrillo rojo, con un pequeño patio en el medio. Era el aspecto que debería tener una fábrica de cerveza de primera. En los años 80 y 90 se produjo una explosión de nuevas fábricas de cerveza, muchas de las cuales consiguieron un gran éxito. Las nuevas empresas, conocidas como micro cerveceras, producían algo que los americanos llevaban tiempo sin probar, Ale. Una de estas recetas redescubiertas es la India Pale Ale o IPA, fuerte y con mucho lúpulo, llamada así por el largo viaje de Inglaterra a la India. Cuando la India era una colonia del Reino Unido, había allí muchas tropas y oficiales, tipos que se morían por echar un trago de su cerveza. Así que se la enviaron, pero llegó estropeada por culpa del largo viaje y el calor. A través del ensayo error, se dieron cuenta de que cuanto más fuerte era la cerveza, cuanto más lúpulo contuviese el barril, más posibilidades había de que llegase en buenas condiciones. Los fabricantes americanos también han creado apreciadas versiones de la densa y fresca cerveza hecha con trigo en vez de cebada, incluyendo la turbia Hefe Weiss en alemana. Hefe significa levadura. Así que es como si fuese una cerveza de trigo con la levadura dentro, sin filtrar, inactiva por medios naturales. Salud. Muy buena. Y las Lambie Kales belgas. De acuerdo con el método tradicional de las granjas belgas, se mantiene abierta la cámara de fermentación, lo que permite la entrada de levaduras silvestres e incluso bacterias que llevan a cabo el proceso de fermentación. No vamos a arrancar el techo de la fábrica, así que buscamos cuáles son las levaduras y las bacterias buenas que necesitamos y reinterpretamos esta cerveza. Uno de nuestros anuncios decía la cerveza con bacterias. Una de las diferencias entre estas fábricas y las grandes se encuentra al final de la producción, que prima el filtrado en lugar de la costosa pasteurización. Una vez que todo está conectado, encendemos la bomba y hacemos pasar la cerveza a través del papel que tenemos para filtrarla. Mide unas 9 micras, así que es un filtro de papel un poco vasto, pero es perfecto para un pub o una empresa pequeña como esta. Lleva una hora a hacer pasar la cerveza por el filtro, desde el fermentador hasta este tanque. La serviremos esta tarde. Muchos pequeños fabricantes aprendieron el proceso en los clubes de cerveceros caseros como los Halcones Maltosos del sur de California. Llamados así por la maltosa, son uno de los clubes de cerveceros caseros más respetados del país. Cuando comenzó el club, venían tipos de varias organizaciones de cerveceros caseros como la empresa Sierra Nevada. Traían su producto y la gente decía, Dios mío, es genial. Y ahora Sierra Nevada opera a escala nacional. En el caos semicontrolado del Club de los Halcones, los fabricantes critican las cervezas de los demás desde el aroma al retrogusto. Mientras, su presidente, Drew Bichang, mantiene el orden. Durante 30 años, los Halcones se han reunido en una trascienda de Woodland Hills, California, donde los productores caseros pueden comprar de todo, desde tapones y hornos, alúculo, cebada malteada e incluso 30 tipos de levadura. La diferencia de tecnología es solo cuestión de escala. Comparen el intercambiador de calor de los productores caseros con este de Anheuser-Busch. O este tanque de fermentación con este otro. Gracias en buena parte a los pequeños productores y la cultura de los cerveceros caseros de la que surgieron, hoy existen más de 1.400 fábricas de cerveza en los Estados Unidos. En 1983, solo había 60. Parece una nueva edad dorada de los cerveceros americanos. Mientras, los que han logrado salir de las trincheras y triunfar han aprendido a respetar a sus mayores. Creo que los grandes productores de cerveza son una de las maravillas del mundo de la cerveza. Son capaces de producir enormes cantidades de cerveza de una gran calidad, haciendo una cerveza muy suave. Y si produces una cerveza muy suave, cualquier defecto en el sabor se percibe inmediatamente. La fórmula parece ser un éxito, ya que la cerveza más popular en Estados Unidos es la Bud Light. Mientras la cerveza se adentra en un nuevo milenio, los cerveceros grandes y pequeños continúan innovando, lo que incluye la cerveza más fuerte del mundo. En el mundo de la cerveza, hoy el vaso está más que medio lleno. Las tiendas especializadas ofrecen cervezas de todo el mundo. Y la recién hecha se encuentra en cualquier bar. Los fabricantes grandes o pequeños continúan explorando los límites de lo que significa la cerveza. Vean si no el módulo transductor organoléptico de lúpulo. Se trata de un cilindro lleno de hojas de lúpulo enteras. Hacemos circular la cerveza a través del cilindro y el alcohol que contiene actúa como disolvente y arrastra los aceites naturales de las hojas de lúpulo hasta tu propio vaso. Así se aumenta la esencia del lúpulo y se obtiene una frescura que no se puede conseguir por ningún otro proceso. ¡Viva la diferencia! Pero existen otros sistemas para reforzar una cerveza. Los cerveceros pretenden llegar a los que frecuentan las discotecas con bebidas energéticas híbridas que contengan un golpe de cafeína u otros estimulantes. Samuel Adams ha llamado mucho la atención por comercializar la cerveza más fuerte del mundo. hasta un 25% de contenido de alcohol el doble que el vino que ha ampliado los límites físicos de lo que la cerveza había sido durante milenios. El espeso líquido resultante no tiene espuma y su sabor se parece más al de un licor que al de la cerveza. Utopías de Samuel Adams lleva al límite todos los procesos de fabricación de la cerveza con lo que obtiene una cantidad enorme de sabor y alcohol que lleva a la cerveza a un nuevo estado. Es algo loco una graduación del 51% es la bebida más fuerte fermentada por medios naturales de la historia de la humanidad. Utopías se fabrica con grandes cantidades de malta para conseguir una bebida muy condensada repleta de azúcares fermentables. Luego la fermentamos con esta levadura especial Ninja que hemos producido generación tras generación durante los últimos 13 años para elevar la fermentación a niveles nunca alcanzados antes. Esta levadura especial se cría para ser una superviviente. Lo normal es que la levadura de cerveza muera en un ambiente alcohólico superior al 12%. Esta cerveza no está destilada pero al igual que un licor se envejece durante varios años en toneles de roble. Ya que Utopías de Samuel Adams fermenta naturalmente hasta alcanzar ese nivel de alcohol sin destilación la bebida contiene toda la fermentación estrés, sabores y aromas. Con la destilación se conserva una pequeña parte de esos sabores que se concentran alrededor del etanol. Así que se suele obtener el fuerte casi brutal ataque del etanol que predomina entre los sabores. Cada vez que lanzamos una nueva Utopías probamos sabores que ningún otro fabricante ha creado o probado jamás. En ese momento casi se siente un vínculo con la antigua Mesopotamia y los monjes medievales que cantaban mientras disfrutaban de una cerveza muy fuerte la Doppelbock. En ese momento sentimos un vínculo con 6.000 años de historia de la cerveza. Para los que fabrican y beben cerveza es un momento feliz. Tras miles de años de cervezas que descubrir lo antiguo vuelve a ser nuevo. incluso los pequeños fabricantes están volviendo a las desprestigiadas latas para servir sus productos ya que los protegen mejor del oxígeno y la luz. Ya se trate de experimentación o fidelidad a un código de excelencia la cerveza ha sido siempre la bebida del pueblo. Creo que la gente le gusta la cerveza porque sabe bien. un largo camino desde la cebada el lúpulo y la levadura hasta su vaso. Brinde por los fabricantes la próxima muy buena y las lambicales belgas. De acuerdo con el método tradicional de las granjas belgas se mantiene abierta la cámara de fermentación lo que permite la entrada de levaduras silvestres e incluso bacterias que llevan a cabo el proceso de fermentación. No vamos a arrancar el techo de la fábrica así que buscamos cuáles son las levaduras y las bacterias buenas que necesitamos y reinterpretamos esta cerveza. Uno de nuestros anuncios decía la cerveza con bacterias. Una de las diferencias entre estas fábricas y las grandes se encuentra al final de la producción que prima el filtrado en lugar de la costosa pasteurización. Una vez que todo está conectado encendemos la bomba y hacemos pasar la cerveza a través del papel que tenemos para filtrarla. Mide unas 9 micras así que es un filtro de papel un poco vasto pero es perfecto para un pub o una empresa pequeña como esta. Lleva una hora para hacer pasar la cerveza por el filtro desde el fermentador hasta este tanque. La serviremos esta tarde. Muchos pequeños fabricantes aprendieron el proceso en los clubes de cerveceros caseros como los halcones maltosos del sur de California. Llamados así por la maltosa son uno de los clubes de cerveceros caseros más respetados del país. Cuando comenzó el club venían tipos de varias organizaciones de cerveceros caseros como la empresa Sierra Nevada. traían su producto y la gente decía Dios mío es genial. Y ahora Sierra Nevada opera a escala nacional. En el caos semicontrolado del club de los halcones los fabricantes critican las cervezas de los demás desde el aroma al retrogusto. Mientras su presidente Drew Bichang mantiene el orden. Durante 30 años los halcones se han reunido en una trascienda de Woodland Hills California donde los productores caseros pueden comprar de todo desde tapones y hornos al úculo cebada malteada e incluso 30 tipos de levadura. La diferencia de tecnología es sólo cuestión de escala. Comparen el intercambiador de calor de los productores caseros con este de Anheuser Busch o este tanque de fermentación con este otro. Gracias en buena parte a los pequeños productores y la cultura de los cerveceros caseros de la que surgieron hoy existen más de 1.400 fábricas de cerveza en los Estados Unidos. En 1983 sólo había 60. Parece una nueva edad dorada de los cerveceros americanos. Mientras los que han logrado salir de las trincheras y triunfar son muy limpios. Una vez que el borde hervido se ha filtrado está listo para dejar la parte caliente del proceso y entrar en la fría donde comienza la fermentación. Primero el tubo que conduce el borde caliente pasa por un intercambiador de calor parecido a un radiador gigante donde 638 placas de metal enfrían rápidamente la mezcla. Esta rapidez es crucial para mantenerlo libre de bacterias contaminantes que estarían encantadas de devorar tal cantidad de azúcar. Pero este festín se reserva para un invitado especial. La levadura de cerveza. Bueno, sin levadura no habría cerveza. La levadura es un organismo vivo que obtiene su energía de la fermentación del azúcar. Son organismos unicelulares que consumen el azúcar y lo convierten en alcohol y dióxido carbónico. El alcohol le da la chispa a la cerveza y el dióxido carbónico le da el gas. Y aquí es donde ocurre todo eso. Esta es la cámara de fermentación principal. Aquí tenemos 37 tanques que convierten aproximadamente 700.000 litros de cerveza cada uno. Cada día llenamos unos 5. Se mantienen bajo un riguroso control de temperatura y un riguroso margen de temperatura. Utilizamos glycol para ayudar a enfriar el fermento durante este periodo. El glycol está a un grado centígrado y lo controlamos todo para asegurarnos de que el tanque permanece en un margen de 2 grados de su temperatura ideal. El sistema de refrigeración contrarresta el calor producido por la fermentación. Gracias a la tecnología sabemos lo que ocurre. Transmisores de temperatura, monitores del crecimiento de la levadura y cosas así. Pero lo que es más importante es el sabor final de la cerveza. Un trabajo duro pero los cerveceros de todo el mundo están manos a la obra. En este punto la levadura ha duplicado o triplicado su tamaño. La levadura se retira mientras avanza el proceso de filtrado. Tras el mágico proceso de fermentación que dura de 5 a 7 días se bombea el líquido a uno de los 378 tanques del depósito refrigerado de la fábrica. Cada uno de estos tanques alberga 456.000 litros. Una vez trasladada aquí la Budweiser se almacena durante 21 días. Durante ese tiempo se desarrolla el sabor la maduración y también la carbonización natural. Tras los 21 días bajo presión en el depósito de envejecimiento y el filtrado final la bebida dorada fermentada se ha ganado el nombre de cerveza. Pero la presión no disminuye mientras el producto es bombeado a uno de los tres recipientes herméticos latas, botellas o los venerables barriles. La cerveza sale del depósito 19 que es el definitivo hacia un tanque de equilibrio y luego era y para mí sigue siendo la capital de la cerveza de todos los tiempos dejando pequeña incluso a Múnich. Pero pese a ser una importante industria durante la antigüedad el arte de fabricar cerveza todavía estaba empezando. Los decretos reales, los monjes y los científicos cambiarían para siempre la naturaleza de la cerveza. La fábrica Dogfish Head en Delaware es completamente actual. Pero algunas de sus recetas se remontan a los orígenes de la cerveza. Uno de sus productos es el Toque Midas una bebida inspirada en una fiesta que se celebró hace 2.700 años. El Toque Midas se fabrica con ingredientes basados en los residuos de algunos de los recipientes para beber enterrados junto a un reifrigio de la edad del hierro. No estamos seguros de que sea realmente el rey Midas el que está en esa tumba pero la época coincide y sabemos que existió un rey Midas y es una tumba tan rica que tiene que ser la de un miembro de la familia real. Utilizando espectrómetros de infrarrojos y cromatografía de gas el antropólogo Patrick McGovern determinó que los residuos encontrados en estos recipientes procedían de una bebida alcohólica hecha a base de cebada cerveza. Trabajó con San Caligioni y su equipo de cerveceros para resucitar y embotellar la antigua cerveza. El Toque Midas contiene azúcares extraídos de cebada malteada así como miel y zumo de uva moscatel y también contiene azafrán. Es como un líquido traído con la máquina del tiempo. Podemos decir que es genial saber que esto es con lo que experimentaban y disfrutaban nuestros antepasados. La cantidad y el tamaño de los recipientes sugieren que los muertos no eran los únicos en terminar tumbados. Para los que solo querían probarlo había recipientes de un litro como este pero otros de mayor categoría o mayor sed podían utilizar la variedad de dos litros que tengo aquí. La sed de cerveza tendió a acompañar al cultivo de cereales desde Oriente Medio a Europa donde renació el arte de fabricar cerveza. A lo largo de la Edad Media a la cerveza se le añadió una mezcla de hierbas llamada gruit. Terminó siendo controlada por la iglesia que otorgaba licencias ya que contenía hierbas como mirto de pantano milenrama y otros ingredientes que la iglesia mantenía en secreto. La cerveza era el sustento del pueblo como su agua había sido hervida y las hierbas habían sido esterilizadas con alcohol era mucho más sana que el agua. El cera Encor era rentable de nuevo y abrió el camino a muchos otros pequeños fabricantes. Otra historia con final feliz surgió en una ciudad de la costa este donde la industria cervecera casi había desaparecido. La primera vez que vine a esta fábrica aquí en Boston me enamoré de ella. Era como un karma y pensé quiero montar mi propia empresa en esta vieja fábrica porque me recordaba a las fábricas de cerveza a las que había ido cuando era un niño. Grande de ladrillo rojo con un pequeño patio en el medio. Era el aspecto que debería tener una fábrica de cerveza de primera. En los años 80 y 90 se produjo una explosión de nuevas fábricas de cerveza muchas de las cuales consiguieron un gran éxito. Las nuevas empresas conocidas como micro cerveceras producían algo que los americanos llevaban tiempo sin probar ale. Una de estas recetas redescubiertas es la India Pale Ale o IPA fuerte y con mucho lúpulo llamada así por el largo viaje de Inglaterra a la India. Cuando la India era una colonia del Reino Unido había allí muchas tropas y oficiales tipos que se morían por echar un trago de su cerveza así que se la enviaron pero llegó estropeada por culpa del largo viaje y el calor. A través del ensayo error se dieron cuenta de que cuanto más fuerte era la cerveza cuanto más lúpulo contuviese el barril más posibilidades había de que llegase en buenas condiciones. Los fabricantes americanos también han creado apreciadas versiones de la densa y fresca cerveza hecha con trigo en vez de cebada incluyendo la turbia Hefeweizen alemana. Hefe significa levadura así que es como si fuese una cerveza de trigo con la levadura dentro sin filtrar inactiva por medios naturales. Salud. Muy buena. Y las Lambicails belgas. De acuerdo con el método tradicional de las granjas belgas se mantiene abierta la cámara de fermentación lo que permite la entrada de levaduras silvestres e incluso bacterias que llevan a cabo el proceso de fermentación. No vamos a arrancar el techo de la fábrica así que buscamos cuáles son las levaduras y las bacterias buenas que necesitamos y reinterpretamos esta cerveza. Uno de nuestros anuncios decía la cerveza con bacterias. Una de las diferencias entre estas fábricas y las grandes se encuentra al final de la producción que prima el filtrado en lugar de la costosa pasteurización. Una vez que todo está conectado encendemos la bomba y hacemos pasar la cerveza a través del papel que tenemos para filtrarla. Siglos más tarde se emendó la ley para incluir un cuarto ingrediente la levadura una vez que la comprendieron. Weinstefan como muchas otras fábricas de Centro Europa comenzó siendo un monasterio. Durante siglos los monjes fueron los innovadores en la fabricación de cerveza. Los monasterios eran lugares de estudio así que en ellos se mejoraba la tecnología de la cerveza para conseguir un producto mucho más consistente. Descubrieron rudimentarios intercambiadores de calor cómo mejorar el funcionamiento de las ollas cómo distribuir mejor el calor cómo controlar el calor de la mezcla. Los monasterios producían y bebían cantidades prodigiosas de cerveza. A pesar de su maestría los monjes y otros cerveceros medievales todavía la fabricaban a tientas. Aún tenían que descubrir que la levadura era un organismo vivo. Pensaban que había un espíritu de la cerveza que la fabricaba. Ya en el siglo XV los fabricantes de Baviere y Bohemia la almacenaban en frío. Lager significa almacén en alemán. En cuevas de los Alpes o en bodegas llenas de hielo. Con el tiempo percibieron un cambio en la cerveza. Cuando las almacenaban en bodegas la cerveza adquiría con el tiempo un sabor más suave. Lo que ocurría era que la levadura Lager que se mantiene activa a bajas temperaturas cuando se la tiene en condiciones de aislamiento crecía hasta formar colonias y terminaron fabricando una cerveza que era más suave y menos afrutada que la hay. Y así nació la Lager o cerveza rubia todavía hoy el tipo de cerveza más popular del mundo. Mientras que la levadura flotante Ale es un organismo que fermenta mejor a temperaturas templadas a unos 20 grados la levadura Lager fermenta en el fondo del barril y aumenta solo a baja temperatura a unos 4 grados y medio. A mediados del siglo XIX el sabor suave de las Lager era mayoritario entre las cervezas europeas. En las islas británicas sin embargo imperaba el sabor más fuerte de las Ale lo mismo que ocurre hoy. Tanto en Inglaterra como en el continente la fabricación de cerveza y su tecnología se hicieron más precisas. El termómetro permitió afinar la temperatura desde la mezcla hasta la fermentación y el hidrómetro permitió controlar el nivel de azúcar gracias a la gravedad. Al final del día controlaban el resultado y tomaban una muestra que flotaba en el tubo. Cuanto más azúcar tienes en el board más alcohol vas a producir. Cuando se toma esa muestra y se obtiene mucho azúcar lo empuja hacia arriba. Al final de la fermentación cuando el azúcar ha desaparecido y ya hay alcohol esto empieza a hundirse. La receta de Budweiser la cebada se combina con otro cereal no malteado el arroz que se utiliza por sus azúcares y también para suavizar el sabor de la cerveza. Una vez que la cebada ha entregado todos sus preciados azúcares hace un último sacrificio. Las vainas forman un filtro perfecto por el que la mezcla azucarada y espumosa que se conoce como Bort se dirige hacia la caldera. Como pueden ver hierve con mucha fuerza se emplea mucho vapor para hervir la mezcla. Mientras hierve durante una hora más o menos ocurren cosas importantes. Primero se esteriliza la mezcla con calor también toma un cierto color durante este proceso. Comienza a precipitar y eliminamos algunas de las proteínas del Bort que más tarde podrían enturbiar la cerveza. Mientras hierve se añade el sabor más característico de la cerveza el lúpulo. La humulus lúpulus una planta oleaginosa de olor acre pariente del cannabis proporciona el toque amargo tan característico de la cerveza. Mucha gente no sabe que el lúpulo es en realidad la flor de una planta trepadora de hoja perenne cuyas flores desprenden un aroma. Tanto ese aroma de lúpulo tan característico como el sabor amargo el lúpulo es el verdadero sabor de la cerveza. En Anjoiser Busch los maestros cerveceros catan las diferentes variedades de lúpulo en forma de infusión. Lo mismo hacen con el arroz. Prueban el agua y también los diferentes estados del borde mientras se convierte en cerveza. Muy limpio. Una vez que el borde hervido se ha filtrado está listo para dejar la parte caliente del proceso y entrar en la fría donde comienza la fermentación. Primero el tubo que conduce el borde caliente pasa por un intercambiador de calor parecido a un radiador gigante donde 638 placas de metal enfrían rápidamente la mezcla. Esta rapidez es crucial para mantenerlo libre de bacterias contaminantes que estarían encantadas de devorar tal cantidad de azúcar. Pero este festín se reserva para un invitado especial la levadura de cerveza. Bueno sin levadura no habría cerveza. La levadura es un organismo vivo que obtiene su energía de la fermentación del azúcar. Son organismos unicelulares que consumen el azúcar y lo convierten en alcohol y dióxido carbónico. El alcohol le da la chispa a la cerveza y el dióxido carbónico le da el gas. Y aquí es donde ocurre todo eso. Esta es la cámara de fermentación principal. Aquí tenemos 37 tanques que convierten aproximadamente 700.000 litros de cerveza cada uno. Se utiliza por sus azúcares y también para suavizar el sabor de la cerveza. Una vez que la cebada ha entregado todos sus preciados azúcares hace un último sacrificio. Las vainas forman un filtro perfecto por el que la mezcla azucarada y espumosa que se conoce como Bort se dirige hacia la caldera. Como pueden ver hierve con mucha fuerza. Se emplea mucho vapor para hervir la mezcla. Mientras hierve durante una hora más o menos ocurren cosas importantes. Primero se esteriliza la mezcla con calor. También toma un cierto color durante este proceso. Comienza a precipitar y eliminamos algunas de las proteínas del Bort que más tarde podrían enturbiar la cerveza. Mientras hierve se añade el sabor más característico de la cerveza el lúpulo. La humulus lúpulus una planta oleaginosa de olor acre pariente del cannabis proporciona el toque amargo tan característico de la cerveza. Mucha gente no sabe que el lúpulo es en realidad la flor de una planta trepadora de hoja perenne cuyas flores desprenden un aroma. Tanto ese aroma del lúpulo tan característico como el sabor amargo. El lúpulo es el verdadero sabor de la cerveza. En Anheuser Busch los maestros cerveceros catan las diferentes variedades del lúpulo en forma de infusión. Lo mismo hacen con el arroz. Prueban el agua y también los diferentes estados del borde mientras se convierte en cerveza. Muy limpio. Una vez que el borde hervido se ha filtrado está listo para dejar la parte caliente del proceso y entrar en la fría donde comienza la fermentación. Primero el tubo que conduce el borde caliente pasa por un intercambiador de calor parecido a un radiador gigante donde 638 placas de metal enfrían rápidamente la mezcla. Esta rapidez es crucial para mantenerlo libre de bacterias contaminantes que estarían encantadas de devorar tal cantidad de azúcar. Pero este festín se reserva para un invitado especial. La levadura de cerveza. Bueno, sin levadura no habría cerveza. La levadura es un organismo vivo que obtiene su energía de la fermentación del azúcar. son organismos unicelulares que consumen el azúcar y lo convierten en alcohol y dióxido carbónico. El alcohol le da la chispa a la cerveza y el dióxido carbónico le da el gas. Y aquí es donde ocurre todo eso. Esta es la cámara de fermentación principal. Aquí tenemos 37 tanques que convierten aproximadamente 700.000 litros de cerveza cada uno. Cada día llenamos unos 5. se mantienen bajo un riguroso control de temperatura y un riguroso para mejorar el funcionamiento de las ollas, cómo distribuir mejor el calor, cómo controlar el calor de la mezcla. Los monasterios producían y bebían cantidades prodigiosas de cerveza. A pesar de su maestría los monjes y otros cerveceros medievales todavía la fabricaban a tientas. Aún tenían que descubrir que la levadura era un organismo vivo. Pensaban que había un espíritu de la cerveza que la fabricaba. Ya en el siglo XV los fabricantes de Baviere y Bohemia la almacenaban en frío. Lager significa almacén en alemán, en cuevas de los Alpes o en bodegas llenas de hielo. Con el tiempo percibieron un cambio en la cerveza. Cuando las almacenaban en bodegas la cerveza adquiría con el tiempo un sabor más suave. Lo que ocurría era que la levadura Lager que se mantiene activa a bajas temperaturas cuando se la tiene en condiciones de aislamiento crecía hasta formar colonias y terminaron fabricando una cerveza que era más suave y menos afrutada que la ale. Y así nació la Lager o cerveza rubia todavía hoy el tipo de cerveza más popular del mundo. Mientras que la levadura flotante ale es un organismo que fermenta mejor a temperaturas templadas a unos 20 grados la levadura Lager fermenta en el fondo del barril y aumenta solo a baja temperatura a unos 4 grados y medio. A mediados del siglo XIX el sabor suave de las Lager era mayoritario entre las cervezas europeas. En las islas británicas sin embargo imperaba el sabor más fuerte de las ale lo mismo que ocurre hoy. Tanto en Inglaterra como en el continente la fabricación de cerveza y su tecnología se hicieron más precisas. El termómetro permitió afinar la temperatura desde la mezcla hasta la fermentación y el hidrómetro permitió controlar el nivel de azúcar gracias a la gravedad. Al final del día controlaban el resultado y tomaban una muestra que flotaba en el tubo. Cuanto más azúcar tienes en el board más alcohol vas a producir cuando se toma esa muestra y se obtiene mucho azúcar lo empuja hacia arriba al final de la fermentación cuando el azúcar ha desaparecido y ya hay alcohol esto empieza a hundirse. En 1842 en la ciudad bohemia de Pilsen la nueva levadura que fermenta en frío y los modernos hornos para tostar la malta con mayor precisión dieron lugar a una Super Lager una nueva cerveza dorada conocida como Pilsen que llegaría a inundar el mundo. La cerveza Pilsen es el resultado en la familia de los Lager de la alta tecnología que se desarrolló a partir de 1800. El color de esta cerveza se debe a todo el mundo está en manos a la obra. En este punto la levadura ha duplicado o triplicado su tamaño. La levadura se retira mientras avanza el proceso de filtrado. Tras el mágico proceso de fermentación que dura de 5 a 7 días se bombea el líquido a uno de los 378 tanques del depósito refrigerado de la fábrica. Cada uno de estos tanques alberga 456.000 litros. Una vez trasladada aquí la Budweiser se almacena durante 21 días. Durante ese tiempo se desarrolla el sabor la maduración y también la carbonización natural. Tras los 21 días bajo presión en el depósito de envejecimiento y el filtrado final la bebida dorada fermentada se ha ganado el nombre de cerveza. Pero la presión no disminuye mientras el producto es bombeado a uno de los tres recipientes herméticos latas botellas o los venerables barriles. La cerveza sale del depósito 19 que es el definitivo hacia un tanque de equilibrio y luego la llevamos a una bomba que se encarga de llenar los barriles de abajo arriba asegurándonos de que todo va bien. Esta máquina puede llenar mil barriles cada hora. Una impresionante cantidad de cerveza es cierto pero la cerveza de barril representa solo el 10% del negocio de Anheuser-Busch la mayor parte de la cerveza se destina a la cinta transportadora de botellas que llena hasta 1.300 por minuto y la rapidísima envasadora de latas que llena unas 2.000 por minuto más de 5 paquetes de 6 latas por segundo cuando abres una de estas destapas miles de años de historia de la cerveza nadie sabe cuándo se fabricó la primera cerveza podría haber sido en la selva amazónica o quizás en Nueva Guinea donde ya se cultivaban cereales fermentables hace 10.000 años la primera evidencia física de una bebida alcohólica basada en la cebada data del 3.500 antes de Cristo de los mercaderes sumerios en el actual Irán analizamos un gran recipiente de cerámica de este yacimiento que contenía un compuesto llamado oxalato cálcico que es muy característico de la cerveza de cebada el interior de la vasija sumeria era estriado quizás para capturar ese oxalato cálcico un residuo que incluso los fabricantes actuales han de eliminar de sus recipientes esta pequeña innovación nos da una pista de la importante cultura de la cerveza en el antiguo oriente próximo una de las cosas que hace a la cerveza tan valiosa y tan necesaria para la civilización es que se trata de un pan líquido era una manera de almacenar el cereal fermentarlo añadirle alcohol estabilizarlo para que la gente pudiese consumirlo